buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de tuti cripto quiero comentaros mi experiencia y un poco cómo funciona una un navegador cripto tab browser un navegador minero que pues activando lo te permite generar bitcoins obviamente poquísimo pero al menos un primer retiro que les pedí me lo mandaron y el menos en esa ocasión lo mandaron rápido así que quiero hacer este vídeo y un poco recomendarla aunque es cierto que el segundo reintegro que he pedido me ha tardado más y no ha llegado todavía de hecho lo cancelado porque este vídeo lo había grabado ya y lo perdí y ahora voy a repetirlo así que en fin yo dejaré el enlace abajo por aquí por si alguien quiere hacerse registrarse en esta página este sistema de minar pero de momento el segundo reintegro que hice después de seis días aún no había llegado aunque el primero llegó al día siguiente pues nada aquí lo tenemos una página normal de un navegador con aquí accesos rápidos a lo que sea esto para buscar y aquí la página principal se pincha aquí y se carga esto es un minero real en su versión pc es decir aquí pone la opción para activarlo off y luego on y según a dónde lo llevas minas más o menos y tu ordenador lo sufre más o menos yo tengo un ordenador medianamente bueno pero tampoco se pasa tiene cuatro gigas de tarjeta gráfica entonces en principio yo ya dejado de usarlo únicamente utilizó la versión de este navegador en el móvil en la aplicación porque esto lo que te permite es que puedes juntar el mismo en la misma el mismo sistema digamos el mismo navegador juntar los beneficios de distintos dispositivos yo hubo un tiempo en que lo tenía tanto en el pc como en el portátil como en el móvil como en una tableta yo soy bastante anti wifi así que la tableta la usé muy poco y el portátil tan apenas veis que está llegando a tres mil y pico es una medida no me acuerdo ahora cómo se llamaba de potencia y en el portátil sólo me hacía 800 porque era un portátil antiguo y en el móvil hace 1500 o así ahora os voy a enseñar un pantallazo de lo que hace en el móvil entonces claro el ordenador hace el doble pero eso cada uno es el que tiene que elegir si le conviene o no luego voy a apagarlo para no liarla luego también tiene una opción para aumentar esta velocidad sin entiendo sin que repercuta en el ordenador pero ya es pagando tiene aquí diferentes planes lo que cuesta y el incremento de velocidad de minado que que conlleva pagar eso yo no tengo ninguno yo he ido por mi cuenta y de hecho este minero que tengo aquí que veis realmente no es nadie soy yo mismo uno mismo puede crearse otras cuentas y ponerse a sí mismo como referido entonces estás acumulando lo que generas en las diferentes cuentas que tienes como tú siendo principal y además otras cuentas que te puedas crear poniéndote a ti mismo como referido entonces eso bueno antes de pasar a la evolución deciros que si os ponéis la versión móvil tenéis que descargaros la aplicación que veis ahora en pantalla así que antes de poneros el navegador en el móvil os aconsejo que miréis de qué va esto para estar seguros de que queréis tenerlo en el móvil porque es obligado ponerse eso y ahora vamos ya con el tema de la evolución que he tenido como os decía creo empecé a primeros de abril primero utilizaba todo como he dicho creo pc tableta móvil portátil algunos días aunque aquí sólo aparezca un día y va generando esta cantidad de xatosis o lo que sea cada día y alcancé los 2000 el mínimo para retirar son mil pues los alcance como estáis viendo aquí en menos de un mes en 24 días pero luego ya dejé de usar todo lo que no era el móvil entonces más o menos es que realmente yo no veo mucha variación a ver aquí sí que podéis ver 133 y luego sólo 40 50 y tal pero yo he llegado a 1000 en 14 días 16 días así que no entiendo muy bien cómo funciona pero no sé yo aquí iba apuntando lo que iba generando cada día y la verdad no he visto demasiada diferencia usando sólo el el móvil el móvil como digo saqué los 2000 aquí el 29 de de abril aquí lo tengo bueno para acceder a a las a los reintegros y para pedir una retirada se va aquí total ganancias y luego aquí sale ya lo que es lo que ha sacado aquí en historial de pagos perdón y aquí tengo ese del 29 de abril y este el que decía que había cancelado lo pedí el 19 de mayo tardó mucho en llegar así que lo cancelé porque además tenía que repetir el vídeo entonces nada voy a pedirlo ahora de nuevo se pide desde aquí retirar btc y aquí hay que poner la dirección a la que vas a mandar esos bitcoins yo voy a utilizar una cuenta que tengo en binance y no es más que irse a billetera billetera spot luego eliges bitcoins depositar esto entiendo que si estás viendo este vídeo ya sabes del tema así que no te sonará chino y luego te da la dirección de envío o sea donde vas a enviar esos bitcoins de de cripto tab que es ésta copiarla venirse aquí pegarla aquí pinchas el máximo la cantidad que vas a enviar el captcha y retirar confirmar retirada ahora manda un correo allí al a mi correo ya ha llegado confirmación de reintegro se pincha confirmar retirada 29 de mayo y retirada confirmada aquí dice que lo realizarán en breve un día laboral yo recuerdo que cuando pedí este realmente me tardó un día así que no sé ahora mismo qué es lo que pasa he visto opiniones muy negativas sobre esta aplicación sobre este navegador pero ya digo yo cuando pedí esto me llegó enseguida así que no sé ahora qué pasa pero en fin le damos a ok y otra vez y ya está aquí pues a la espera de que se confirme yo voy a dejar este vídeo pendiente hasta que me llegue y pondré el clip de que me ha llegado a a binance y realmente eso es todo ya digo mi opinión antigua es buena y ya veremos ahora si si es que esta página se ha vuelto un scam no creo o es que tienen problemas para enviarlos o lo que sea pero bueno ya digo hoy es 29 de mayo y nada más me llegue haré la la conclusión del vídeo bueno al final ha llegado hoy es 12 de junio y fijaos en la captura que tenéis ahora eso me salió por casualidad que se me ocurrió entrar en en el historial de pagos el 9 de junio así no llego a entrar el 9 de junio el navegador en la aplicación ésta se había vuelto atrás como que esperando aún que yo confirmara así que tener cuidado porque igual esto es lo que hace que se ralenticen los pagos pedir el pago y entrar si no cada día cada dos días a ver si aparece ese mensaje y volvéis a confirmar eso lo hice el 9 de junio y hoy es 12 de junio y ahora sí que ya me ha llegado ahí estoy actualizando la página de binance lo que había y ahora ya con con esos poquitos satosis que se han aumentado en la cuenta entonces eso en fin el dinero ha llegado ha tardado mucho pero ha llegado cada uno que piense lo que quiera de la de la página está y en cualquier caso dejo el enlace por si alguien se quiere apuntar y quiere utilizar mi enlace bueno hasta el próximo bueno y y y y Gracias por ver el video.